Si hay algo que es Boomer Time, son los simuladores. Así es. Pero lo tienen tanto en vigencia que los tipos tienen que volver. Tienen que volver los simuladores. Vuelven los simuladores. Netflix, o película, o serie. Ahora te cuento, porque venimos con 5 datos claves para saber sobre el regreso de los simuladores. No sé si vos llegaste a verlo, yo los vi. Yo los vi a los simuladores, me comí todas las series. Están disponibles en Netflix. Yo también, me lo vi en 3-4. No es una mejor ocasión que esta para revivir todos los capítulos de los simuladores. Mirártelos todos. Volver a repetir la serie que tanto cariño nos da a los argentinos. Están iguales. Pero bueno, vuelven a la pantalla grande. Vuelven a la pantalla grande. Agenda 2024 es lo mejor, lo más importante, lo más interesante que nos puede pasar en la agenda 2024. Es que vuelven los simuladores a la pantalla grande encima. Vuelven a la pantalla grande. Entonces peli. Hay mucha gente invitándose los unos a los otros. Es un buen momento para reencontrarte con ese amigo con el que veías los simuladores hace 10 años quizás. Y demás. Pero acá te traigo los 5 datos esenciales sobre el regreso de los simuladores. Para vos que tanto te gusta, tanto lo estás añorando y tanto querías que vuelvan los simuladores. Bueno, la exitosa serie Argentina con Remakes tiene Remakes en México, en España, en Chile y en Rusia también. Sí, sí, sí. Y en Rusia. No vi ninguna. Me gustaría verla de España. Me encantaría verla de Rusia a mí. Con la dirección del creador de Damián Sifroni y el elenco original Federico de Lía, Diego Peretti y Alejandro Fiore y también Martín Sifel. Son las razones que están de vuelta los simuladores pero vienen de la mano de Paramount Pictures. Bueno, hay un grupo de personas que resuelven todo este tipo de problemas. Los problemas que nadie más puede resolver. Estamos hablando de nada más y nada menos que los simuladores. Con esas palabras se compartía al comienzo de los simuladores la información preciosa sobre el cuarteto de socios que haciendo este tipo de simulaciones, simulacros, resolvían las cosas y ofrecían así una suerte de justicia. Mucha comedia. Sí, sí. Mucha comedia. Mucha comedia entre medio, ¿no? Y ofrecían una suerte de justicia paralela para aquellas personas que estaban buscando, ¿no? En una Argentina que también vivía muchísimas injusticias, vale decir, ¿no? Sí. Bueno, esta serie cumplió 20 años. Post 2001. Cumplió 20 años, exactamente. Post 2001. Cumplió 20 años y anunció, bueno, algo que nos puso a todos un poco la piel de gallina, los pelos de punta. Que vuelven en 2024 con el estreno a la pantalla grande. Se vienen de la mano de Paramount Pictures al cine grande, a la pantalla grande. Le decía antes que ellos están impecables. Están iguales. Están iguales. No han cambiado nada. Siguen muy joviales. Están muy vigentes. Ya empezaron con la promoción. Yo estoy expectante de volver a ver a Diego Peretti, que me encanta el personaje de Ravenna. Así es, así es. Hay de todo. Hay nuevas cosas en Twitter, hay nuevas cosas en Instagram dando vuelta. Pero bueno, solamente un tuit de Paramount y un video de presentación para que los simuladores se conviertan en tendencia en las redes. Son también tendencia, ¿no? Desde que cerró la segunda temporada en 2004, la serie generó preguntas sobre cómo, cuándo y dónde iba a volver. No hubo una campaña política basada en los simuladores. Hubo una campaña política basada en los simuladores, pero antes de la campaña política basada en los simuladores, también hubo una campaña de Quedate en Casa de los Simuladores. ¿Te acordás? No la vi. La campaña de Quedate en Casa era, la misión es muy sencilla, lo único que hay que hacer es higienizarse las manos durante 30 segundos, ponérselo al viejo. Después hubo una promoción de Lupán de Netflix. Que también fue de los simuladores. Que también era de los simuladores, que no me acuerdo el personaje, ¿cómo se llama? Arsène Lupán. No. Ay, ahora no me sale el nombre. De Federico de Lías. Sí. Federico de Lías. ¿Cómo se llama el que se fuma a la Habana cuando...? Mario Santos. Mario Santos. Santos, Santos, Santos. Ahí está. Santos. Bien. Que bueno, que decía que venía, que le traía como la data a Lupán, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, se vienen, vienen de nuevo, de la mano de Cifrón, Federico de Lía, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Cifil. Que bueno, lo están haciendo y si bien hay otros proyectos, esta es la vuelta de lo más grande de los simuladores. Bueno, el primer dato, el primer dato que traemos, que es un dato esencial, es que es un clásico casi instantáneo. Si bien salió al aire la primera temporada, el canal argentino de Telefe tuvo una aceptación positiva del público, pero el fenómeno se desató con la segunda temporada explosiva y con repeticiones, nueve en total, que acercaron la serie a otras generaciones. Así los simuladores llegaron a las redes sociales, tanto en la reproducción de video como en la cita de líneas inolvidables y de memes incontables y se fue convirtiendo en un clásico que Netflix incorporó a su catálogo. Bueno, algo que estaban haciendo, ¿no? Era tratar de volver, tratar de volver. El dato número dos, el dato número dos es que se hicieron adaptaciones en México, en Chile, en España y en Rusia. En Rusia también. La de México no la vi tampoco. La de México tampoco. Porque, bueno, tuvieron un éxito que fue bastante inusual, ¿no? Es algo muy grande, a mucha escala, con mucho ruido. Y, bueno, es la creación de Cifrone. Y en varios países se consideró que, más que reproducirla, valía la pena adaptarla, hacer versiones mexicanas, chilenas, quizás también de otros lugares. Y tuvo una segunda temporada después de cinco años. En los papeles protagónicos se encontraron Vicuña, Bastián, Bodenhofer, Daniel Alcaíno y Ramón Lau. Bueno, eso es lo que fueron las recreativas, ¿no? La segunda versión se realizó en España en el 2006. Y la tercera, el nombre de Reyes de Juego, en ruso, se emitió en 2007. Que, bueno, estaba protagonizada por Dimitris Chevenko, Alexander Samoylenko, Oscar Cuchera y Alexei Savialov. Para aquellos que no sabían, los rusos eran, por ahí, nuestra gente que venía a hacer justicia paralela, ¿no? ¿Cómo se dirá, disculpe, fuego tiene en ruso? Ah, no tengo ni... Eso es lo que estoy pensando, vos sabés, me estoy riendo porque estoy pensando cómo dirá eso el personaje de Santos allá en Rusia. No sé. No tengo ni la más pálida Idioski. Pero seguramente también se debe preguntar por qué no llevan escarapelas puestos y demás. ¿Me puedo decir por qué no tienen escarapelas? No sé. Bueno, la tercera clave de los simuladores es que tiene un único estilo muy de su propia narrativa y de su humor, ¿no? Bueno, el contraste que tiene lo delirante de la premisa y el método científico con el cual Santos se maneja y realiza cada una de estas superproducciones, porque también es como una especie de... Método científico. Sí, método científico, ¿no? Bueno, lo de Lampone, también la técnica y la movilidad y el resto de todas las simulaciones, de ese choque surge el humor sofisticado y eficaz, que, bueno, que trabaja perfectamente en el equilibrio inestable de los justicieros anónimos, en ocasiones muy poco apegados a la ley. Sí, vale decir que laburan fino con la ley, trabajan ahí en la línea fina entre lo legal y lo no legal. Y trabajan medio como en un gris los pibes, pero bueno, la obra de Cifrón no es... Del lado de la justicia, diría yo. Claro, el lado de la justicia poética. No es ni bueno ni malo, justo. Es el lado de la justicia poética, por así decirlo, ¿no? Es lo que uno quiere que pase en la vida real. Sí. Todo el tiempo lo hacen, pero bueno, la obra de Cifrón es capaz de unir narrativas tan difíciles como la de Alicia en el País de las Maravillas y Misión Imposible, o Sherlock Holmes y Brigada, ¿no? Tiene esa picantía, ¿no? Son así de picantes. Bueno, otra de las cosas, y el dato número cuatro, pero muy bueno también para aportarlo, es que los fanáticos tienen una comunidad activa. O sea, hay una comunidad. Hay una comunidad activa. Hay una fanpage de los simuladores. Hay memes. Hay memes por todos lados. En Twitter son tendencia todo el tiempo. Todo el tiempo en Twitter. Martín Cifrón, por ejemplo, siempre hace tipo sensible, es el meme del tipo sensible. Bueno, Diego Peretti siempre es el meme del personaje que encarnaba en los simuladores y demás. Pero bueno, en 2018, en Netflix, informaron que los simuladores iban a dejar la plataforma el día 30. Al toque, se armó un quilombo terrible. La asociación de los fanáticos de los simuladores armó un paro, un paro cardíaco. Y hizo un operativo simular muy parecido a los de Santos, Ravenna, Medina y de Lampone para que se pueda frenar todo esto. Y lo logró. O sea, lamentable para Netflix, triunfo de los simuladores. El chat de Netflix en Messenger fue inundado de reclamos. Las quejas en Twitter también. Y se acumularon miles de likes en cuanto a los reclamos de Facebook. Así que esa comunidad de simuladores, de fan de los simuladores, no se rindió. Y lo dejan de fondo, ¿qué hacen? Y lo volvió a meter a los simuladores. Ya lo vieron, ¿cuántas veces lo van a ver? Y sí, pero bueno. ¿Cuántas veces sea necesario? Las que sean necesarias, amigo. Nunca hay un número de veces esperado. Es como los Simpsons. Exactamente. Hay gente que no sé cuántas veces habrá visto. Un domingo en tu casa. Yo siento que estoy viendo televisión cuando lo miro y no me da la sensación que estoy viendo Netflix. Un domingo en tu casa te pones los simuladores a la tarde, te comes una rosquita, te tomas unos mates. Sí, sí, mirá, hijo, mirá, estos son los simuladores. Un buen plan, si tu pide no lo va a mirar, no sé, capaz que le interesa. Y no sé, sí, lo puede consumir, cuando entienda lo va a consumir. Si lo engancha a la línea histórica, se vuelve loco, se vuelve loco. Pero bueno, y una de las cosas, una de las claves, la última, la número 5 de estas claves de los simuladores, es que vuelve el elenco y el director original. Cifron la dirigió cuando tenía 21 años más o menos a esta serie. Increíble. Era un pibardo, así, un guachín era el men. Y tenía 20 años, y en 20 años pasaron un montón de cosas. Tantas que es muy difícil que un grupo de estas personas, que sobre todo son artistas exitosos, se puedan volver a juntar, porque fue como una suerte de boy band, ¿no? Fue como una especie de los boys de la televisión argentina. Pero bueno, lograron juntarse todos y arrancaron con este proyecto de película para Paramount Pictures, que también es una firma cinematográfica de la grandísima. Y bueno, van a estrenar todo esto en cines en 2024 y después de la plataforma esa no se sabe a dónde van a pasar. No se sabe a dónde van a pasar. Pero bueno, lo que decía Cifron es que está emocionado por la reconexión de todos los actores, de toda la gente, de todo el elenco. Y quizás haya alguna que otra sorpresa, quizás haya algún que otro easter egg en la película. Bien. Estamos todos a la espera. Por favor. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, estoy muy contento, no puedo más. Estoy totalmente aforado por ir a ver... Falta un año. Sí, falta un año. Pero bueno, no veo la hora de que pase ya. Que huele. Así que bueno, esas eran las cinco claves del estreno y del regreso de los simuladores.